durante el 2002 hay saqueos en la matanza que era un municipio peronista y también en san isidro que es un municipio radical entonces la idea de que simplemente se montan esos saqueos para desestabilizar o hacer cadera de la rúa y que venga el peronismo no se sostendría porque no hay compatibilidad y aparte incluso porque la crisis argentina fue tan terrible el resto de las economías latinoamericanas cayeron entonces la caída tango claro exactamente se cayó uruguay bolivia bueno en esos países también hubo saqueos entonces que le van a echar la culpa del peronismo a los saqueos en uruguay en bolivia hasta en ecuador entonces ya es la idea de sostener el conspiracionismo para no pensar que en realidad el principal responsable de la caída de la rúa fue el modelo de la rueda y su política económica una de las herencias más importantes del 2001 es creo que a nivel masivo es la pérdida del miedo a salir a la calle y es solo que también hace a la sociedad mucho más inestable más difícil de sostenerla y la gobernabilidad siempre depende de un hilo y más cuando la situación económica y sociales cada vez más dramática yo creo que el macrismo si bien hoy en diciembre del 2018 no aparece ya un clima destituyente yo creo que este modelo va a terminar muy mal en términos económicos yo creo que estamos a meses o semanas de una explosión económica muy muy fuerte y le va a ser muy difícil continuar el gobierno y va a tener dos opciones o adelantar las elecciones o diagramar algún tipo de transición política porque no va a poder gobernar seis meses con estado de sí hay muchas interpretaciones de cómo pensar el macrismo en relación al 2001 porque algunos dicen bueno es el fin el fin de ese ciclo porque el macrismo de alguna manera es la continuidad o la reivindicación de las políticas de la alianza la plana mayor de la alianza el elenco de poder de gobernante es el mismo no uno puede decir no sólo los partidos que están radicalismo como estructurando las dos coaliciones sino bueno rodríguez la reta patricia bullrich lo pérfido lombardi aguat carrió duhovne bueno si uno ve quienes se encabezan hoy cambiemos y en la alianza es comparten elencos y el mismo programa económico la historia nunca se repite tal cual cada periodo histórico tiene sus propias particularidades o sea no se va a repetir no veo difícil fácil que se repite exactamente un 2001 si va a tener muchos elementos sin duda va a haber una crisis económica muy fuerte mucho peor que la que estamos viviendo ahora no estamos en lo peor de la crisis veo que las respuestas sociales son no no están viviendo un clima de ebullición o de estallido como se vivía en el 2001 y me parece que el campo diferencial central para no pensar en 2001 es en el campo de la política porque en el 2001 como hablamos al principio de la entrevista había una crisis de la red de la representación social y las instituciones y de la política muy muy grande en este momento para bien o para mal no es así hoy como por así llamarlo el conflicto social no le gana el conflicto político está encauzado por la política y y y y y y